En agosto de 2019, el diputado Álvaro de la Madrid tuiteaba Si bien Alberto Fernández se intenta mostrar al mando, no tiene idea de lo que va a hacer al llegar al poder. Su moderación impostada no tapa lo que será en verdad su gobierno. Si intenta ser el presidente de ganar su destino, será el de Sergio Acevedo, Carlos Sancho o Daniel Peralta, tres dirigentes de Santa Cruz, que Álvaro conoce bien porque es diputado por esa provincia. Álvaro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Sos una especie de Nostradamus o conocés a los personajes? No, no, conozco a los personajes y conozco el pasado de la Argentina, como decía Manuel del Valle Inclán, ese gran pensador, escritor, español, quien sabe del pasado también sabe del porvenir, ¿no? Un poco el pasado nos muestra siempre lo que puede volver a pasar, ¿no? Más allá de los matices. Bueno, y conociendo la situación previa y viendo lo que está pasando ahora, ¿cómo crees que puede ser el desenlace? Bueno, yo lo decía ayer, un poco para recordarle a la audiencia, para contarles a ustedes, ese tuit que hace referencia, uno lo decía porque advertía a la sociedad lo que estaba pasando, porque Alberto Fernández todavía no era presidente, lo que estaba claro es que solo le había sido útil a Cristina para poder esconderse detrás de él, evitar que le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003, es decir, ganar en primera vuelta pero perder sí o sí en el balotage, por eso Cristina lo elige a Alberto Fernández, pero el dramatismo de esa situación era que Cristina, una vez que asumiera a Alberto Fernández, no lo necesitaba más, y que eso iba a colocarlo en una situación, no de fragilidad, de endeblez, como he dicho hace varios meses, de estar a tiro de nota de renuncia, ¿sí?, por parte de la vicepresidente, y bueno, Alberto Fernández no es, digamos, una persona inocente en todo esto, él fue irresponsable porque aceptó ser presidente sabiendo que no iba a poder gobernar, que no tenía ningún poder, que no tenía legisladores, que no tenía gobernabilidad, y sus ganas de ser presidente le hicieron aceptar, yo decía que era el Juárez Selman de Cristina cuando asumió, el peón en el ajedrez de Cristina, y explicaba cuando todos querían como ver que se podía formar un albertismo, que no había ninguna posibilidad, que Cristina nunca lo había perdonado, que le iba a hacer decir y hacer cualquier cosa, que lo iba a humillar y que después iba a ir por él, y esto se ha venido dando en estos dos años, no es que empieza ahora que se perdieron las elecciones, empezó con el copamiento de los ministerios, con el direccionamiento de las políticas, con los retos públicos, con las humillaciones, y la verdad que yo nunca creo que hay que hacer un análisis simplificador de que esto ocurre porque no ganaron las elecciones, esto era inevitable, lo que faltaba era saber cómo iba a ocurrir, entonces vos me preguntabas cómo sigue o qué puede pasar, yo veo tres alternativas, la primera que es la que me parece la más factible, que Alberto Fernández asienta todo a lo que dice Cristina, y ya sea una entrega total, ya que deje de ser hasta el presidente formal, la segunda posibilidad es que la enfrente, ya cansado de todo esto que ocurra, que se rodee de masa de los varones del conurbano, de algunos gobernadores, y que decida enfrentarlo, como posibilidad existe, y la tercera lamentablemente es que renuncie, es decir, asiente, enfrenta o renuncia, no tiene una cuarta alternativa. Vos recién decías que esto iba a pasar más allá del resultado de las elecciones, y que venía pasando, obviamente, mi duda es si esto se hace a la vista de todos, una cosa es una reunión y que se discutan cosas, otra cosa que se discuta a la vista de todos, esto de abrir el juego y de mostrar las diferencias, ¿es hacerlo cargo al presidente de la derrota en las elecciones? ¿Él es el único culpable? Sí, digamos, Cristina ya no tiene ningún empacho, y disimulo en dejar claro que ella gobierna, ha hecho cosas peores en el tiempo, lo ha retado adelante de actos públicos, le ha dicho que hay funcionarios que no funcionan, que haga lo que tenía que hacer, es decir, claramente Cristina ha venido marcando la cancha de que gobierna, y bueno, los Kirchner no aceptan perder en la concepción de Cristina, que es una concepción antidemocrática, Alberto Fernández es un empleado de ella, ¿sí? Así lo ven, por eso uno tiene que, en el tiempo, ayer hablaba con Alfredo Leuco, y Alfredo recordaba, tenía dos meses en el cargo Alberto Fernández, y yo decía que le podía pasar lo que le pasó a tres gobernadores en Santa Cruz, que los Kirchner pusieron en el cargo, y los depusieron después, ellos mismos. Sí, han habido situaciones similares, ¿no? Claro, Sergio Acevedo, Carlos Sancho, y Daniel Peranta, y tres intendentes de Río Gallego, Aburto, Villafañez, y Cantín, esta es la concepción, de los Kirchner, es decir, gente que colocan en el poder, por distintas circunstancias, porque ellos no pueden, en determinados momentos, estar en la primera línea, y después, si las cosas nos van, y por eso yo decía, a tiro, denota de renuncia, porque tenemos que recordarle, a la audiencia, Sergio Acevedo, gobernador de Santa Cruz, el gobernador siguiente, a cuando Kirchner deja la gobernación, para asumir la presidencia, renunció por motivos particulares, eso decía la renuncia formal, la nota, ahora, ¿por qué renunció? porque le habían pedido 300 millones de pesos, en ese momento, de adelanto, para una obra, que tenía que hacer Lázaro Báez, y que finalmente nunca se hizo, por supuesto, no le quiso dar el adelanto, y tuvo que renunciar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, lo que ocurre a escala nacional, también con Alberto Fernández, por eso digo, que era inevitable, en alguna situación, miren, se los voy a explicar de otra manera, cómo ve el kirchnerismo y Cristina, esto que está haciendo, imagínense que ustedes están jugando, un partido de truco, pongámosle, y advierten que el rival, tiene cartas que le va a ganar, tiene 33 de mano, en envido, tiene el ancho de espada, y el ancho de basto, van a perder la jugada, pero tienen por ahí la posibilidad, de agarrar y dar de vuelta, ¿sí? Sacarle las cartas y dar de vuelta, bueno, esto es lo que, lo que Cristina sabía que iba a poder hacer, con Alberto Fernández, y con la situación general del país, que tiene que ver con la situación de ella, es decir, si la cosa empeora, y no me gusta cómo va, agarro las cartas y doy de vuelta, por supuesto que te puede volver a ir mal, pero la verdad que tener esa posibilidad, y hacer ese manoseo, de las instituciones, y ver la cosa así, es bueno, esa es una característica del kirchnerismo. Claro, pero cómo se avanza después, ¿no? Porque precisamente usted lo decía, esto de las instituciones quedan absolutamente lesionadas, y después de este escándalo, termine como termine, ¿qué pasa después? ¿Cómo se rearma el futuro? Eso es lo que uno ha explicado, te lo digo breve, durante todo este tiempo, que el drama de la Argentina, por eso que desde el minuto uno que asumió Alberto Fernández, y yo digo que Cristina no lo necesitaban más, que esa urgencia de Cristina, por su impunidad, por lavar sus causas, por quedar impune, por convertirse en la justicia, por nacionalizar el modelo de Santa Cruz, por ir a una autocracia, toda esa necesidad, tenían vilo, como bien me decís, a las instituciones, al sistema, al propio presidente, por eso que uno en el tiempo ha dicho, para que la gente entienda, en una palabra casi, en una oración, o hay Cristina o hay justicia, hoy lo tendríamos que reformular a eso, y tendríamos que decir, o hay Cristina o hay Argentina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio? Acá no hay que sostener a nadie, esto es un problema del gobierno, y desde dentro del gobierno, ¿sí? Esta es una crisis generada por una autoimplosión, ¿sí? Entonces lo que nosotros le tenemos que ofrecer a la sociedad, es no entrar en ninguna trampa, y en ninguna jugada sucia en este momento, porque la verdad que Cristina es como el ahogado, que se está ahogando, y que vos por ahí lo vas a rescatar, y sin querer, y no te das cuenta, y terminás ahogado con él. Nosotros tenemos que ofrecer cordura cívica, Pero eso quiere decir que la oposición puede llegar a hacer algún tipo de pacto, o de coalición con Cristina, o con Alberto, o que ellos pueden ir a reclamar algún, yo digo, pensaba cuando lo escuchaba, digo, Alberto puede llegar a, así como cierra filas con ciertos gobernadores, o los ministros que son leales a él, puede llegar a intentar algún tipo de acercamiento, vínculo con parte de la oposición, para sostenerse, como en el cargo, o para sostener su poder. Claro, hacer una jugada para involucrar a la oposición en toda esa crisis, y hacerla socia en la pérdida, porque el kirchnerismo solo te hace socio en las pérdidas, nunca en la ganancia. Entonces, bueno, esto ya ocurrió con el peronismo. Lo que pasa es que acá está todo muy en evidencia, digamos, desde qué punto de vista podrían llegar a involucrarse, en algún tipo de responsabilidad a la oposición, a los medios, no sé, se me ocurre mencionar a los que son los enemigos habituales. Digo, acá, me parece que todo quedó como muy crudamente en evidencia, que esto es una cuestión, es una pelea entre ellos, ¿no? Sí, 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 lo tengo claro, pero digo, eso es lo que hace siempre el peronismo con el bueno y el malo, ¿no? Dualde contra Menem, Kirchner contra Dualde, hay que apoyar a uno, porque si no el otro se lo quiere llevar puesto, es la cuestión de siempre. La verdad que es la forma que tienen ellos de resolver estos acuerdos casi mafiosos que hacen, ¿sí? Porque ni siquiera son electorales. Por eso coincido con vos, solamente lo digo al efecto de aclarar, que la oposición no debe asumir una postura o un rol de decir, yo tengo que aportar algo a esta crisis, yo tengo que ver cómo puedo ayudar. Bueno, ¿cómo puedo ayudar? Con cordura cívica, ofreciendo república, que es algo que el kirchnerismo no puede garantizar, futuro, pero la verdad que es un problema, es un problema del gobierno y por eso lo pongo en perspectiva y quiero ser claro con esto, que esto a mi modo de ver no tiene que ver solamente con que han sido derrotados. Por supuesto que eso ha precipitado todo, porque precipita los tiempos y precipita la reacción de Cristina, pero era inevitable esto, iba a suceder. Hasta eso parece exagerado, porque pensar que con esta jugada Cristina, digamos, puede revertir el resultado electoral, por decir algo que es inmediato, es hasta, no sé, hasta suena raro, ¿no? Suena extraño, porque toda esta jugada, para mí es absolutamente negativa, digamos, lejos de, creo yo, de mejorar un posible resultado electoral en dos meses, me parece que le tira a tierra, ¿no? Sí, sí, yo creo lo mismo, pero lo que, lo que se está buscando, es, este, cómo sigue para adelante, y es grave, porque tal vez, este, implique, este, correr al, al presidente, ¿no? Por eso te decía de, digamos, por lo menos en la intención, por eso te decía esto de, tomar las cartas, y, y dar de nuevo. A Cristina no le preocupa solamente ya, ver si va a revertir o no la situación de noviembre, le, le preocupan los dos años que queda, y le preocupa el 23, porque ella, este, tiene que ganar, esa elección, porque si no, su destino es la cárcel, o el exilio, este es el problema, que tiene la vicepresidente, no es solo un problema de pérdida del poder, por eso esa, esa desesperación, esa situación de decir, los cambios tienen que ser ahora, tal vez no sirva para, para recuperar nada la elección, pero la mente de ella es, casi como que generar un nuevo gobierno, en estos dos años, por su situación personal, en el 23, y la verdad que, siga más su agenda que la agenda que, claro, Cristina tampoco en el 23, va a poner su libertad en manos de masa, ¿sí? Tiene que generar, un, una nueva lavada de cara, este, del gobierno, para que, para que le, le proporcione la posibilidad, de buscar un candidato, y ver qué va a hacer, si va a jugar ella, si va a jugar máximo, yo le decía a Leuco, cuando, cuando asumió, y creo que sigue estando en la cabeza, porque uno está, está viendo más adelante, es decir, como, uno conoce la cabeza de Cristina, ¿sí? Sí. Y yo ya lo dije como hace dos años, tal vez esté pensando en alguna fórmula, en la cual Ricardo Alfonsín puede hacer el candidato a vicepresidente, para buscar un apellido, no, no, no buscar votos ahí, que le aporte a la fórmula, pero sí buscar un apellido democrático, este, que, que, que le reste autoritarismo, que sea vendible al exterior, y que le genere un problema, desde, desde, desde lo estratégico, y desde el relato que van a intentar hacer, a Juntos por el Cambio, ¿no? Y al radicalismo, de decir, bueno, ¿dónde está el radicalismo? El radicalismo está acá, esas cosas que hace el guinerismo, este, así como lo sacó Alberto de la Galera, pienso en una cosa así como para el 23. Sí, una estrategia así. Qué difícil pensar este, este país en dos años. Exacto. Intentamos hacerlo con, con algo de la Madrid, intentamos. Intentamos. Te agradecemos a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego.